Hola, Saro Blendao, Tractor, tu alcalde. Tengo un mensaje para los candidatos a la alcaldía de Cartagena. Dejen de estar mandándome razoncitas. La semana pasada me llegó una razón de uno de los candidatos que en su momento fue concejal, que es mi mayor detractor en consejo. La razón que me mandó es, hey, alcalde, gracias por no estar atacándome. Tú verás que ya yo tampoco te estoy atacando a ti. Es que, por favor, no me ataques, ataques a fulanito, a otro candidato. Él es el verdadero enemigo, el enemigo no soy yo. No me metas en tus cuentos, concejal, que ya no puedo llamar por tu apodo con que toda Cartagena te conoce. Pero a mí no me metas en ese paseo. A los cartageneros les digo, elijan bien. Elijan una persona honesta, responsable, que cuide sus intereses y los defienda. No siendo más, me despido, cartageneros, diciendo, tu papá te quiere. Chao. Debe. 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 Debe.